Vamos a celebrar en el día 17 de noviembre, el Día Mundial de Lucha contra la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, que se llama EPOC. El día 17 de noviembre se ha escogido por la ONU, Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas, y la OMS, Organización Mundial de la Salud, para conmemorar en este día 17 de noviembre el Día Mundial del EPOC. Y el lema de este año es, nunca es demasiado tarde, no es demasiado tarde. ¿Qué es la EPOC? La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, es una enfermedad, como su nombre lo dice, pulmonar, y hace referencia al uso del tabaco. Para todas aquellas personas que fuman, para todas aquellas personas que tienen el hábito de fumar, sépanse que tarde o temprano van a poder llegar alguna vez a padecer este problema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Por qué? Porque el humo del tabaco irrita, porque el humo del tabaco inflama sus pulmones, sus bronquios, y alguna vez van a llegar a sufrir esto. Se ha considerado el EPOC como una de las primeras causas, sobre todo derivadas del uso del tabaco a nivel mundial, como la primera causa de muerte. Y en el 2030 es muy probable que el EPOC sea considerada la tercera causa de muerte en todo el mundo. Entonces es importante, es importante prevenirla. ¿Y cómo? Dejando el tabaco. Y alejándose de las emisiones fuertes, como el hollín, como los carbones, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es el tabaquismo. Erradiquemos el tabaquismo.